En un caos se ha convertido a bacalar el presidente José Contreras Méndez, a pesar de que tiene la denominación de Pueblo Mágico, está completamente abandonado, denunció el dirigente del PRI Municipal, Salvador Pérez. La Pueblo Municipal debería ser, además de ser un perro Pueblo Mágico, y ustedes pueden ir a Bacalar, hoy en día se encuentra llena de turistas, turistas de clase mundial. Es lamentable que el primer cuadro de la ciudad luzca sin alumbrado público, los agroquines despegados, los posecitos que son de alumbrado público, como de adorno, se encuentran caídos. La costera de Bacalar llena de baches, que no le llega ni siquiera a la costera de Chetumal. El Boulevard Bahía está 10 veces mejor que la costera de Bacalar, cuando Bacalar es un escenario de reflectores mundiales para Quintana Roo. Señaló que el abandono de la cabecera no se compara con las condiciones en las que se encuentran las comunidades rurales. Expuso que además de la creciente inseguridad, la falta de oportunidades y de apoyo se está llevando a los bacalarenses a una situación muy complicada. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.